¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jarco Dragón con Draco y la Maos Y antes de comenzar, muchas gracias a un suscriptor que me mandó un comentario que si yo, para evitar el lag dentro de mi propio inventario Me dijo que tenía que apretar la O, vale, y se veía lo que es esto, si lo quiero otro, vale, 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 lo entendí, lo entendí Desde aquí un saludo, muchas gracias Varias cosas, primero terminé esta parte, allá arriba puse esto y me di cuenta, puse una configuración, terminé de subir las paredes Y me di cuenta que poniendo estos bloques, hace un efecto medio raro, ahora lo voy a explicar bien Pero he puesto bloques, esos bloques que hicimos todas estas paredes, con esos bloques que son medio traslúcidos Y hacen un efecto visual de que si tú le das al shift parece que hay bloques que están fuera de la pared en determinado momento Pero en realidad no, es un efecto visual que dan los bloques y que la verdad está bastante bueno porque parece que los bloques no están... Como que hacen lo que quieren, ¿saben? Uno da efectos visuales dependiendo la luz que les dé y que parte sea traslúcida Por ejemplo, ahí sale como si tuviese una cara menos, pero en realidad es todo el bloque O sea, estos son bloques que son transparentes, pero si los ves de costado se transparentan con el bloque de al lado Y en este caso, si tú los ves de lejos, al tener menos iluminación desaparece la cara de un lado O sea, la verdad están muy buenos y, no sé, le dan un efecto visual bastante característico En el episodio anterior terminamos estas máquinas Y esto tiene ya una buena cantidad de energía, tiene toda la energía que tiene que tener almacenada Y no sé si esto sigue quemando Esto ahorra energía y se para cuando termina de quemar O sea, esto va a seguir enviando energía a este lado O sea que en el transcurso de este episodio me imagino que gastaremos un poco de esa energía Y se terminará el carbón de aquí Para evitar que eso pase vamos a poner más carbón aquí y aquí Porque creo que las dos no van a dar ningún craseo Aunque lo haya conectado de esta forma Pero bueno, eso es otra cosa que después veremos En el episodio de hoy quiero terminar el tema de los portales Primero vamos a dormir porque saben lo que pasa aquí por las noches A ver, en el episodio de hoy quiero terminar el... Sí, ya sé lo del spam En el episodio de hoy quiero terminar es más Si hacemos así Listo, no hay más spam En el episodio de hoy quiero terminar lo de los portales De ser posible y también quiero hacer una cosita Porque si ustedes se fijan, esta armadura no está encantada Y hay un encantamiento Quiero quitarme estos pendientes de aquí Porque nos darán toda la resistencia que queremos Y toda la bola Pero se puede agregar un encantamiento Así que voy a fijarme si... Se pueden suplantar los encantamientos A eso me refiero Así que voy a probarlo en el episodio de hoy Tengo que dejar de dejar las puertas abiertas Cada vez que paso Porque me está poniendo verdaderamente nervioso Así que primero vamos a terminar lo de las puertas Que para eso vamos a necesitar hacer varios crafteos Porque son puertas un poquito difíciles O distintas ¿Dónde está? Chased Portals, este es el mod Necesitamos Portal Frame o Bordered Quad Este es el tema que no me acuerdo cuál era Portal Frame Frame era como cuadro Marco de portales sería, ¿no? Portal Frame O sea que el que tenemos que craftear es Este es el cuarzo Este es el Portal Frame Que se hace con un bloque de cuarzo Piedra Vale Y esto se hace con un Portal Frame O sea que quiero pensar Que para hacer el portal se necesitan estos Que es Bordered Quad Con bloques de cuarzo Y este Es que no sé cuál es el que funciona Me imagino que funcionarán todos Y cuál es el más barato Tengo más hierro Así que voy a usar Portal Frames Ah, no, no, no Porque estos Portal Frames deben de ser para la base de esto A ver Portal Frame Portal Frame Portal Frame Vale, vale Entonces voy a usar estos para el marco Y estos para los crafteos Se necesitan bloques de cuarzo Y para los otros que se necesitan Hierro Voy a hacer métodos de estos Disculpen Pero me parece que es mejor Se hace con piedra Hierro Y bloques de cuarzo Vale Nos vamos a la sala de los cofres Y vamos a hacernos Necesitamos bloques de cuarzo Que yo tengo aquí Hierro Y piedra Procesada Que voy a hacerme más Que tendría que tener Entre paréntesis Por aquí Porque yo lo utilizo Vale Es decir, aquí está Vamos a hacernos más Vamos a la... No Vamos Vamos a la máquina Saltamos 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 otra vez Volvemos a saltar Vale Aquí Claro, esto no está todavía Pero bueno Ponemos esto En realidad Tendría que hacerme uno Y después Venir a multiplicarlo Vale Vamos a hacer uno aquí abajo Que no sé cuántos saldrán Pero bueno Vale No puedo No, 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 no Un creeper de fuego, no ¿Qué es un creeper de fuego aquí? Bueno No tengo nada que se queme Excepto la madera Pequeño gran error Y yo Yo Aparte de que yo me quemo Vale Creo que todo esto Se tendría que apagar Espero que no haya hecho nada Aquí dentro Porque Donde hayan desaparecido bloques No Aquí dentro no pasó nada Además Esta habitación Digamos que el piso Es para refrigerar Toda la energía Y todo esto Uff La madera La madera La madera Esto era madera Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mis escaleras Un creeper de fuego Un creeper de fuego ¿Sabes? Vete A pastar A otro lado Creeper de fuego Ahí está Creo que Ya tiene que No quemarse más Excepto por mí Que me estoy ciego quemando Voy a morir Prendido de fuego No Un corazón Un corazón Joder Bueno El tema Hay que tratar de que estas cosas no sigan pasando Ponemos esto aquí Creo que era así Está bien Así que ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Nos hacemos varios de estos Voy a necesitar Creo después los materiales Así que hago así Y por si las moscas Y comento algún error Me dejo parte hecha Tenemos 32 Para el primer portal Nos va Yo ahora necesito En orden Un Portal controller Un Redstone interface Y un Network interface Creo que son esos Los que necesito Uno era de redstone Vale Estos son los tres que necesito Pero antes Vale Vamos a hacer primero Cada uno de estos Para el Portal controller Necesitamos un diamante Vale Creo que va a ser Ponerle una cosa a cada uno Así que vamos A la sala de cofres Y Vamos a sacar Un diamante Y Vamos a dejar bloques Que veo que no voy a necesitar Como este 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 Y este material Aquí abajo Y este que está aquí Lo voy a meter En lo del proyectil Que No sé dónde quedó Uy Los cofres Aquí Vale Entonces Ponemos uno de estos aquí Y tenemos un Portal controller Vale Muy bien Ahora El Redstone interface Que se hace con uno de estos Y un Vale Redstone Vale Uno Dos Tres Cuatro Y ponemos esto Aquí Uno de estos Y Uno Dos Tres Y cuatro Vale Redstone interface Y el que sigue Que creo que es el que tiene que ir Va Es el network interface Después esto es Dialing device Eh From the interface Portal manipulator Vale Este lo voy a necesitar Fluid transportation module Item Energy Vale Vale Estos son otras cosas Pero Este es el network interface Que se hace con una Ender pearl Que lo saquemos de aquí arriba Con lo saquemos de aquí arriba Eh Pongo esto aquí Pongo esto Y pongo esto Bien Ahí tenemos los tres Básicos Las cosas básicas Con las que se hace El portal Ahora Necesitamos Craftearnos Antes que nada Unas gafas Que las perdí de vista Jaja Ahí estás Se hacen con tinte cyan Cuero Y tinte rojo Eh Que problema Eh Cuero 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 Tres de cuero Un, dos, tres Tinte cyan ¿Y dónde están los tintes? ¿No? ¿Y cómo se consigue el tinte cyan? Así de risas Eh Vale Tinte rojo Saco de rosas Y tinte cyan Tinte cyan Y tinte cyan Se consigue con lápiz lazuli Y tinte verde Vale Tinte verde De los cactus Que cactus Creo que tenía yo Afuera Vale, vale O sea que necesito solo Rosas Madre mía Eh Muy bien Creo que si me tiro por aquí Tengo que usar la otra armadura para esto Porque voy cayendo despacio con la otra armadura Pero un minutito que no quiero caer donde están todos los monstruos Ahí hay rosas Que es lo que necesito Y arriba hay cactus Que solo hay que freír un cactus y listo Vale Ahí tengo el tinte rojo Y para el tinte cyan necesito ir a la casa Y de la casa afuera de la casa Vale Las puertas Las puertas Las puertas Que como vuelvo con teletransporte siempre Siempre me olvido de cerrar las puertas Y no vale Como pueden ver El La granja que nosotros tenemos De 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 Ah ya me sale Bueno De De esto Ay ¿Cómo se llamaba? Bueno Las aurelias Nos están dando la aurelia petas Y es lo que necesitamos Para hacer un tipo En concreto Para conseguir un tipo en concreto de esencia Así que está muy bien Eh Estar podiendo conseguirlas así Fíjense que aquí cambié Esto Por hielo Hielo compacto Que yo lo puedo atravesar en cualquier momento Y tenemos dentro todos nuestros caballos Que creo que siguen todos vivos A pesar de los monstruos Si uno tiene montura Todos podrían tener montura en realidad Pero uno la tiene Y venimos por aquí Ahora Eh Vamos a la Máquina de ser feliz Y en la máquina de ser feliz No sé Vamos a ponernos a hacer Eh Lingotes parece ser Eh Tinte No sé que hacía este lingote aquí Pero lo dejo aquí dentro Por el momento Vale Vaya por Dios O sé que esto me tuvo que haber dejado Experiencia ¿No? No Parece que no Eh Vale Dejamos que se procese El cactus Tenemos el tinte Eh Este tinte Más lápiz lazuli Nos vamos a la sala de cofres En la sala de cofres Tenemos que tener Eh Un baúl con Lápiz lazuli Muy bien Y con el lápiz lazuli Más El tinte verde Conseguimos Tinte cian Más esto que lo elimino Ahora hacemos Ahora hacemos Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Al revés Será Así Vale ¿Qué falta? Eh Hola ¿Y por qué no me lo das? Tinte cian Tinte rojo Cuero Cuero Y cuero Tinte cian Tinte rojo Cuero Cuero Y cuero Se me movió un crafteo Así de risas No hay nada más Panel de cristal Ah Esperen un minutito Que esa no me lo sabía Panel de cristal Que yo tendría que tener Porque en algún momento Estoy muriendo del hambre Dije Algo me está pegando No, me estoy muriendo del hambre otra vez Es que este teletransporte Muy bonito Muy bonito Pero Me voy a matar de hambre Eh Bloques Paneles De cristal No hay ¿Tengo cristal? Si tengo cristal De cualquiera me sirve Así Y así Para hacer paneles Vale Ya casi lo tenemos chicos Eh Vale Así Así Panel de cristal Tintado Tintado de amarillo Me servirá ¿Qué dice? Me servirá Vale 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 No 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 funciona El tintado amarillo La leche Eh No tengo cristal común Yo Esto No Esto no sirve Cristal tintado Cristal tintado Tengo que poner a hacer arena ¿En serio? Madre mía Madre mía Voy a dejar el cristal tintado Aquí arriba Y la piedra aquí arriba Bueno La piedra no puedo El hierro aquí abajo Voy a ponerme a hacer Un poquito de cristal Vamos a la Maquina de ser feliz Y aquí ponemos a trabajar un par de hornos Que se yo Eh Aquí ponemos la arena Aquí la mitad Y en un ratito lo vamos a tener hecho No No tenía pensado que Iba a tardar tanto Pero bueno Vamos a la sala de cofre Y nos quedamos con estas cosas de aquí Lo tengo todo Tengo los dos tintes Y el cuero Vale Ya tendríamos que poder hacerlo Hay una cosita más Que es la brocha A ver si tengo lana Eh Lana 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 Vale La lana Creo que así Y esto así LOL ¿Qué pasó? Uy Vale Creo que La brocha se hacía así Y así Vale ¿Cómo se hacía la brocha? Eh Esto es la brocha Eh Ah No he estado tan mal encaminado Vale Dos de cuerda Palos Y Lana Necesito dos de cuerda Eh Dos de cuerda Y palos tengo Así que Vale Dos palos Dos hilos Y la lana Que es esto No Esto que está aquí Vale Y nos vamos A la máquina de ser feliz Y en la máquina de ser feliz Se tuvo que haber hecho Una enorme cantidad de No Tú 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 No Vale ¿Qué hay? Hay un creeper de nieve Un fucking creeper de nieve Sí, sí Tú congela Mientras que no estalles Mientras que no estalles Vamos a dormir Antes de que aparezca otro Saben Que esto es muy Que esto ya lo viví yo Ya lo he vivido Eh Vamos a usar esta pala ¿Por qué no usaste el arco? Porque tiré mi flecha Vale Vamos a ir quitando esto Todo esto ¿De dónde salió? ¿Por qué se originan aquí? Si hay una enorme cantidad de Bueno El tema Eh La brocha ya está Necesito los cristales Solo Vale Eh Necesito tirar algo ahora Que va a ser nieve y nieve Porque la nieve aquí no sirve para nada Ponemos Eh Esto así Vale Tenemos los paneles Aquí dos paneles Aquí el cuero Y aquí el tinte Rojo Y el cian Vale 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 Y una última cosita Que hay que hacer antes de continuar Es esto de aquí Que se hace con papel ¿Papel? Papel Lapislazuli Y lingotes de hierro Papel creo que tengo arriba A ver Lapislazuli Tinte Coso de hierro Miren Miren que esto Más que nada esto canarice Pero bueno Abrimos aquí Eh Déjenme ver Tiene que haber por aquí Papel Si mal no recuerdo Yo usaba Para hacer las notas de investigación Mucho papel Parece que no Parece que no Que la guía Que la guía No, no creo Vale Justo lo que necesito Alguien está cayendo Ahí Vale Cañas de azúcar Si mal no recuerdo Estaban en aquella orilla Creo Un creeper solar Que acaba de matar Un esqueleto Creo Ahí hay una mujer Hombre lobo Que no le vamos a prestar Mucha atención Me quedo con todo esto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ven, todo esto lo plante yo En su momento Porque necesitaba Sabía que necesitaba Notas de investigación Y ahora no Vamos a la sala de cofres Ahora necesito Lápiz lazuli Y hierro Vamos a dejar Uy, popo no Yo con lingotes Y hacemos lo que tenemos que hacer Primero El papel 14 de papel Esto es suficiente Hacemos así 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 Vale Aquí va el Hierro Quiero ver si con una me da Vale, con una me da 16 Muy bien Entonces necesito más hierro Más hierro Que La pizca azul En realidad Deja la piedra De ser posible Voy a dejar Esto Y esto Vale Estos son bloques de cuarzo Más lápiz lazuli En realidad No voy a hacer uno más De estos Porque solo necesito Esta cantidad O sea Tampoco voy a andar Gastando tanto Pero bueno Ahí estamos Y tenemos los 32 Nos vamos No, en realidad Vale Tenemos que ir a la máquina Primero de hacer feliz Vale Aquí estamos Y ahora Ya casi terminamos Chicos Sé que es medio engorroso Pero Vale Nos quedamos con esto Estoy muriéndome de hambre Otra vez Todo esto por teletransportarse Pero después de que hagamos Uno O dos Necesito tres de cada cosa Por lo menos Madre mía Como los tengo con los dígitos Estos son 14.000 De MRU Vamos a hacer varios Quiero con esto Esto Necesito varios Vale Pero esto tarda más Vale 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 Ahí estamos Dame uno más Por favor En realidad no Necesito esto Después el de redstone Que si va a ser más rápido Tengo 10 Y Vale Y el del network este Que Uy Con tres La verdad Me es suficiente Ayudo uno Y Listo Y vamos a dejar haciéndose ¿Por qué? Porque vamos a gastar el papel Vale Y un poquito de hierro Vale Listo Cinco Creo que con estos portales Va a ser suficiente Por el momento No tengo mucha idea De si sí o si no Pero bueno Hay que ver El tema Los tintes los voy a tirar Por el momento Que no los necesito Y ¿Cómo funciona esto? Bueno Yo me tengo que poner Estos gogles Ahora van a ver Aquí yo vengo Y lo que tengo que hacer Esto es Como un Módulo de energía De ender Por así decirlo Esto Tú lo metes aquí Y lo que va a hacer Es cargarlo ¿Ven? Location set Acaba de cargar Una locación Por así decirlo Ahora ponemos otro Y estos De aquí No se pueden Stackear con estos ¿Ven? Porque estos Se stackean con estos Porque estos dos Sirven para Activar portales Voy a necesitar Palancas Porque soy tonto Pero Vamos a hacer Primero los portales Yo quiero un portal En cada una De las pizarras A ver Vamos a poner Primero Antes que nada Un portal Aquí abajo Porque Llegado el momento Dentro del colegio Solo nos vamos a comunicar Por portales Y el warp book Lo vamos a utilizar Para otras cosas Así que ¿Dónde pongo este portal? Vamos a ponerlo Aquí ¿Vale? Aquí ¿Cómo es este portal? Bueno Creo que estos son Los bloques del portal Que hay que utilizar ¿Vale? Así 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 Se pueden hacer De cualquier forma Y cualquier tamaño Estos Estos portales Lo que si tienen que estar Bien conectados ¿Vale? Tienen que pasar Las medidas normales De un portal Y Ahí está Lo lindo De estos portales Es que uno Los puede hacer Como quiera Donde quiera Y Con el color que quiera Ahora ponemos esto aquí Y sacamos tres Que uno va a ser este Otro este Y otro este Esperen que ahora necesito Palancas Parece ser Vamos a ver Vamos a la sala De cofres Querría dejar algo ¿Saben? Vale El hierro Voy a dejar aquí Lápiz azul y hierro Y voy a sacar Palancas Que yo vi En algún lado Vale Palancas Nos vamos otra vez A la máquina A ser feliz ¿Vale? Y de aquí Nos vamos para este lado Y ahora Tenemos que poner Uno de estos Uno de estos Y uno de estos En ese orden Prácticamente Aquí va Uno de estos No se ve Que son Bueno Ahora lo van a ver Ahí estamos ¿Ven? Y ahora si yo me pongo Estas gafas ¡Uop! Los veo ¿Ven? Estas gafas son para Hacerle modificaciones A los portales Y poder accesar A estos inventarios Y ahora En este portal Que ya Supuestamente Esto ya está Linkeado ¿No? Vamos a dejar uno Por si hay algún bugueo Y se me sacan las dos Metemos uno aquí Y dice Portal Initializated Antes de seguir con esto Tengo que explicarles Que en ajustes de video Van a ver Eh Tienen que poner Eh Creo que era En quality O en detalles Eh Tienen que hacer Que los gráficos No se Eh Junten Que no me acuerdo Donde era Creo que era En quality Eh Text Connected textures Lo tienen que tener Apagado eso Para que no se buguee Porque si no Crasea Dosecha del mundo Y después Eh Había uno Que creo que era Este O había que Accesar con la Grunge Creo que necesito La Grunge Para esto Madre mía Baja de FPS Vamos a la sala De cofres Y nos tenemos Que quedar Parece ser Con la Grunge Que Estaba Aquí Vale Nos volvemos A la Máquina A ser feliz Vale Y ahora Quiero ver Porque esto No me Muestra Vale Ahí está Tenemos que Accesar con la Grunge Ahora Este de acá abajo Nos va a decir Eh Que Primero podemos Poner privado Público Y ahora Eh Vamos a elegir Que portal es Vamos a ponerle Que es Un portal De Estrella El Nether Este va a ser Un portal Que se tendría Como el nombre Estrella El Nether Ahora Este portal Va a conectar Con Identific Before Doing List Ah Todavía no está Identificado Ah Porque tengo que Guardarlo Vale Ahí estamos Está guardado Aquí tengo que poner Una señal de Redstone Para que se active Mediante una señal De redstone Así que le doy aquí Eh Que arte Portal Consignan Esto lo tenemos que dejar Y esto de aquí arriba Tenemos que decir Con que portal Se va a conectar En este caso Se conectaría Con dos portales Que sean Por ejemplo De lingotes De hierro El siguiente portal Tendría que ser De lingotes De hierro Aquí le ponemos Una palanca Va a ser La señal de redstone Podemos utilizar Cualquier otra cosa Pero por el momento Va a ser una palanca Vale Y ahora Si le damos Wow Ah Ah porque Le falta Vale Madre mía Vale Y ahora Falta el otro portal Venimos aquí Y hacemos Tres cuartos De lo mismo ¿Dónde? Bueno Pues en la sala Principal No Dijimos que va a ser En cada una De las aulas Así que Ese va a ser Como el Uno de los principales Ah no no Uno tenemos que tenerlo Si o si Aquí dentro Vale Que va a ser En la sala Del rector Vale Aquí va a ser Así Miren Me da justo la medida Así que No hay nada Que reprochar Hacemos Un Dos Tres Vale Vale Vamos a hacer Algo tal Que un apaño Así Me puedo poner Ahí está Ahí estamos Vale Ahí está Y ahora este Tres cuartos De lo mismo Ahí 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 Y ahí Vale Y ahora aquí Y aquí ¿Qué pasa? Esto lo tendría que intrigar A las paredes Y no me he dado cuenta Y lo he puesto mal Así que Sepan Disculparlo Pero está bien Que el de la sala De director Sea así Como expuesto Para que se sepa Que puede ir A cualquier lado El director ¿Te lo estás inventando? No se dan una idea Vale Y ahí tenemos Esto así ¿Vale? Ahora ponemos Este Este Y este Muy bien Puede estar en órdenes Distintos No importa Aquí le ponemos La palanca Aquí Le damos Con esto Ahí está activado El portal Ahora con la Grange Vale Este va a ser El portal De diamante Save Vale Este Network Identify Vamos a decir Lingote de hierro Guardar Y Supuestamente Vale Me parece Que el de arriba El de abajo No le puse Con lingote de hierro No lo guardé Va Send portal You are Demething Vale Vamos a ver Porque me parece Porque me parece que Este portal De aquí abajo No lo he guardado Yo Vale No lo guardé Hierro Saved Listo Hay dos portales Le damos Y se creó Vale Es un portal Es un portal Medio raro Pero si ahora Nosotros nos metemos aquí Salimos en la sala Del rector ¿Qué les parece? ¿Eh? Y ahora nos metemos Por aquí Y ahí salimos Oh Lol No me pueden dejar Disfrutar un segundo ¿No? Vale ¿Qué pasa? Eh A ver Claro 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 Me parece que se ha cortado La energía Porque Esto gasta Mucha energía A la vez ¿Saben? Creo Creo creer Creo creer Que es así O Este quedó encendido Vale No Este está abierto Eh There is not Vale ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Este está bien Este está bien Yo le doy Vale Y supuestamente ¿Por qué me? ¿Por qué? 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 Ah No sé ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dio hambre? ¿Veneno? ¿Hambre? ¿Y seguí? Ah No sé No entiendo Voy a volver Creo que gastan Demasiada energía Los portales Y cuando se quedan Sin energía Parece que te dan Este efecto A ver Déjenme ver una cosa Que si es eso Claro Se quedan sin energía Gastan mucha energía Los portales Literalmente Son una máquina De gastar energía Vale 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 Ya entiendo Pero bueno Ya saben como es O sea Hay que No 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 Tranqui Vale Este Se desactivó Voy a ir para arriba A ver si se queda desactivado El otro Porque si no Hay que darle con un botón ¿Saben? O algo Para que no gaste tanta energía O lo que sea No sé No 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 Vale Si que no reventó nada Vale Me parece que cuando se desactiva el portal La palanca directamente sube Hay monstruos cerca ¿En serio? Eh Vale Este No 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 Que gracioso ¿No? Que algo por la ventana Que algo por la ventana Al lugar donde están los mini uno Vale Vamos a la casa Que bien Me lo estoy pasando Tvt Literalmente no puedo por el herbívoro Que está ahí abajo Vamos a la máquina de ser feliz La máquina de ser feliz Vamos a tratar de dormir Así De risas No De no powering DBS Creative Connection Vale Hay que como Dejar que el portal Creo que Si entro uno Puedo apagarlo del otro lado Tendría que hacer la prueba Necesito mucho más carbón Así que voy a sacar el carbón De aquí dentro Vale Voy a sacar esto Necesito tirar algo Será el papel Esto Esto No Aquí Carbón Carbón Y carbón Vale Creo que con esto será suficiente Voy a poner 32 y 32 De un lado y del otro Y que se apañe con eso Porque si no Oigan Vale Pongo 64 La mitad 60 La mitad Vale Esto le va a dar energía a esto Que ya está casi a tope Active portal Inestability Vale Ahí vamos a darle Sin inestabilidades ¿Saben? Que ya veo que exploto O me sale la parte de un cuerpo Por algún lado O algo por el estilo Vale Creo que lo que hay que hacer En este caso Sería Activar el portal Meterme rápido Y LOL Vale Desactivar el portal Vale Y si Está bien LOL Un creeper De alto impacto Parece ser Una de dos O hizo estallar Absolutamente Todo Cosa que puede ser Y todavía no me llegó El estallido Oh No tengo ni idea Pero Tenemos más cuadros Para poner LOL Hay un creeper Que si Hace estallar Madre mía Vale Si apago el portal De un lado Se apaga el otro Me he quedado Con un cuadro Aquí Porque parece Que transporta Entidades Así que Nada chicos Tenemos teletransportes Ahora lo que hay que hacer Es ponerle la fachada Voy a poner cuadros Aquí Wow A ver Aquí Uno bueno Uno bueno Dije Como que uno Pudo Los otros No Pero bueno Vamos a poner un cuadrito Aquí Station Ah mira Station Está bien Otro aquí Otro aquí Vale Como que se pusieron Todos los portales Pero Vale Vamos a dejar eso así Eh Tema Esto no gastó Más energía O sea que va bien Así que No chicos Eh Lo que les quería mostrar Del pincel Vale Si nosotros Si nosotros le damos Con la brocha A un portal Supuestamente Vale Eh Custom texture Custom color Vamos a customizar El portal El portal Vamos a customizar Eh Primeramente El color del portal Queremos que sean Un portal Violeta Vale Y queremos que Eh Estos son las partículas Que puede largar Eh Nosotros no Va Que partículas Vamos a querer Eh Ninguna Listo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Este es el frame Ahí estamos Entonces esto es la fachada Nosotros queremos que tenga La misma fachada Me duele La misma Ah Que me pasa La misma Que leyes me esta pasando La misma fachada Que Eh Los bloques de alrededor Así que le damos con el pincel Y ponemos Este bloque de fachada Vale Y entonces Ah Ahí quedo Que les parece Si yo hubiese integrado Esto A A La puerta Al resto Quedaría así Y si yo Me quito los anteojos Esto queda Casi imperceptible ¿Ven? Bueno Hay que ver Que después Hacemos después Con Con esto Con la palanca Pero me imagino Que habrá algo Que me permitirá Tirar una Largar una señal De Madre mía Una señal de redstone Automática Que descubriremos Que descubriremos En un futuro Pero Ya Tenemos portales Ahora si Me toca el trabajo De poner Portales En cada uno De los salones Y poner Que portal Está conectado Con cual Tendría que tener Como portales Madre Que me permitan Teletransportarme A todos Pero Va a estar Bastante bien Así que nada Chicos Los dejo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este episodio La verdad que Fue Este episodio El anterior Fue solo para Poder conseguir esto Pero Me parece Muy bien Que estemos avanzando En este sentido Con lo que me refiero A Vale Se los voy a mostrar Con lo que me refiero Que haya un portal En cada una de las salas Es Hacer un agujero Por ejemplo aquí Y poner Un portal Que comunique No se A que lado Y a este lado Así que Nada chicos Espero que les haya gustado De ser así Denle un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De Mijer con Dragon Con Dreco Y la Mouse Un besos Un saludo Hasta la próxima Chau 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 Chau